¡Le encantó! Belinda sorprende a Christian Noval en su cumpleaños con sus regalos. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El famoso cantante de botella tras botella ha cumplido 23 años, por lo cual Belinda aprovechó la ocasión para sorprender a su prometido. Es otra vez un espectacular fiesta donde, además de la propia decoración, también resaltarían algunos obsequios que le haría la cantante. En los videos compartidos a través de stories de Instagram, se puede resaltar fácilmente una gran mesa de dulces, un pastel de Speedy González, un grupo de rock, un mariachi, e incluso los enamorados contarían con la presencia de Buzz Lightyear y Woody, personajes de la franquicia Toy Story. De esta manera, el cantante de éxitos como botella tras botella, No te contaron mal y adiós amor, celebraría un año más de vida el pasado martes 11 de enero, por lo que recibió una ola de felicitaciones por parte de sus fans, familiares y también de su prometida, el amor de su vida, quien nos reparó en casos para festejar su cumpleaños a lo grande. La cantante de temas como muera a primera vista, compartía con sus seguidores a través de stories de Instagram, algunos detalles de la majestuosa fiesta que prepararía en honor al cantante. La actriz española prestó atención en cada detalle, y provocó que la decoración del lugar fuera perfecta, para que se llevara a cabo toda la reunión, pero al mismo tiempo fuera tan llena de elementos significativos para el cantante. Dentro de la pleta de colores que la cantante eligió para la fiesta, resalta claramente el negro, dorado, blanco y verde, los cuales estarían presentes en toda decoración, sobre todo en aquel logo que dice 23 Christian. Este último elemento invadió todo el lugar con bastantes luces. De esta manera, la protagonista de novelas infantiles, como Amigos por Siempre, también mostraría la mesa de luces que pidió para el cantante y cada invitado suyo, la cual estuvo repleta de golosinas mexicanas. Como ya se hará tradición, el cantante no contaría con un pastel de cumpleaños, sino que contó con alrededor de tres piezas deliciosas de repostería, las cuales brillarían por recordar algunos personajes favoritos del cantante, Espirí González, una mezcla entre Groot, de Guardianes de la Galaxia y Venom. Sin embargo, la música de la reunión fue un gran contraste, pues fuera de la música del regional mexicano, que apasiona tanto al creador de botella tras botella. El cantante guarda un gusto bastante especial por el rock, motivo por el cual su prometida incluía una agrupación de dicho género. No obstante, la fiesta por el cumpleaños no promete tres, no podía llevarse a cabo sin un clásico mariachi. Más adelante llegarían dos invitados muy especiales, que inmediatamente remitieron a la infancia del cantante, tratándose de esta manera de nada más y nada menos que de Woody y Buzz Lightyear, los protagonistas de la saga animada Toy Story, a lo cual el cantante al verlos corrió para darles un gran abrazo. Menastando su prometida tomó el micrófono para explicar que su prometido considera a Sheriff como su mejor amigo. Menastando, en otras stories que compartiría la mamá del cantante, se pudo ver que la fiesta no fue únicamente en la noche, sino también en la tarde, en la cual tendrían una comida bastante especial en toda la familia. En la misma que se pudo ver a través de stories de Instagram, Christian Oval junto a su madre cantaba varios temas a dúo en el micrófono, uno de ellos siendo grabado por la cámara y subido posteriormente en las stories de Instagram. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Oval y también de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos estaremos viendo de nueva cuenta en el siguiente video. Hasta luego.